Juan Martín, vos sabés que cada presentación tuya genera mucha ilusión. Igualmente, para ser realista, quería que me compares, me hagas un paralelo entre tu preparación previa a Londres y esta. Obviamente que no es igual, por la situación que me toca vivir este año y hace cuatro años en Londres. Entonces, yo hice una preparación muy fuerte que tuve que sacrificar, por ejemplo, el ir a dormir a la villa todos los días, el ir a ver otros deportes, a vivir cosas únicas que te da el Juego Olímpico. Y sin embargo, yo estaba en una casa que alquilé en frente a Wimbledon para poder descansar bien, para poder tener mejores entrenamientos. Y esa decisión al principio no era fácil porque nunca sabés cuántos Juegos Olímpicos podés jugar y todo el mundo te dice, la villa olímpica es lo mejor que hay, compartir con otros atletas. Y eso era un poco lo que tenía que dejar de lado, pero también mi objetivo era la medalla. Y cuando veía a Federer o lo veía a Djokovic o a Ferrer, a los que peleaban por esa medalla, sabían que eran todos vecinos míos en esas casas. Entonces, tan errado no estaba buscando ese objetivo. Después, cuando lo conseguí, me sentí muy feliz porque valió la pena hacer ese sacrificio. Y este año esta preparación es diferente. Como dije, hoy mi tenis y mi condición física no está para que me pongan de favorito, pero trato de que la mano me siga acompañando, de ir buscando cada vez más pegarle la revés. Es fuerte, es una superficie que a mí me gusta jugar y me sienta cómoda. Pero creo que la preparación mía hoy pasa más por una cuestión de salud, por una cuestión de prevención, que de matarme entrenando para buscar ese objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias!